Es fundamental para unir esfuerzos para lograr una igualdad de género y una equidad de género. Nos retroalimentamos con todo lo que está haciendo CIM y CIMOEA y creo que va a servir muchísimo para dejar el camino. Seguir luchando por perspectiva de género y enfoque diferencial y liderado por la nueva Procuraduría. Ese es el trabajo de la Procuraduría que queremos dejar abierto. Que las entidades entiendan la necesidad de transversalizar enfoque diferencial y perspectiva de género.